En este vídeo te voy a contar dos estrategias que puedes seguir para trabajar con las coordenadas de Revit. Una es más de fundamentos y otra más avanzada para que puedas elegir cuál salta más a tu estilo de trabajo o a tu nivel. Muy buenas jefes del BIM, aquí Luisa Santamaría de Especialista 3D en otro vídeo del curso de Revit. Este es el 15 y lo primero que te quiero decir es que por favor sonrías al otro lado de la pantalla. Sí, ya sé que es septiembre y que septiembre es el lunes del año. Tienes motivos para sonreír porque por fin has encontrado un vídeo de coordenadas que te lo va a poner todo súper clarito y súper sencillo para que tú sepas cómo manejar ese proyecto y esas coordenadas que te están atragantando. Para aquellos que tenéis un jefe que me habéis dicho algunos que os da vergüenza poner nuestros vídeos porque aparecen las caras en muy grande, os voy a recordar que tenemos un artículo completo sobre las coordenadas de Revit que puedes visitar en nuestra página de especialista3d.com y que te estoy dejando por aquí las imágenes. Así te aparecen muchas imágenes muy complejas y tu jefe va a ver que estás trabajando muy duramente. Si es tu caso y además prefieres que te vean seguir en el trabajo, puedes ponerte serio y sonreír por dentro. Recordarte también, si no sabes ni qué son las coordenadas de Revit, estás perdido, no te enteras. No partimos de cero aquí, sino que en el diccionario de Revit, que te lo voy a dejar por aquí, hemos definido ya qué son las coordenadas, qué tipos de puntos hay, cómo se llaman estas coordenadas. Así que si no te suena, vete a mirar ese vídeo y después vuelves a este y ya ves cómo se utilizan. Y ahora vamos con esas dos estrategias. Estrategia número 1. Sabed que esta estrategia la podéis utilizar si sois novatos, es vuestro primer proyecto en Revit y, algo importante, el proyecto en el que vais a trabajar no es un proyecto de obras lineales, como por ejemplo una carretera, un metro, algo que implique mucha longitud. ¿Por qué te digo esto? Esta estrategia es de fundamento. Si estás trabajando en obras lineales, la geolocalización tiene que estar en el proyecto desde el principio. Por lo tanto, esta estrategia no la puedes utilizar. Pero si este es un proyecto de edificación y en la cual esa georreferenciación no es imprescindible trabajar con ella desde el principio, puedes utilizarla. Estoy aquí con un proyecto en blanco abierto. ¿En qué consiste esta estrategia con las coordenadas? Muy sencillo. Yo, para empezar, voy a activar las coordenadas. En site, esto lo hacíamos ya en el vídeo anterior. Project this point, survey point. Imagínate que yo estoy empezando un proyecto completamente nuevo. Lo primero, poner esos puntos de coordenadas en un sitio que no se vaya a mover en todo el proyecto. Entonces imagínate, yo aquí en Machine and Site puedo tener mi línea de propiedad. Voy a poner My Sketching y tengo mi línea de propiedad que ahí tiene una esquina. Que esa esquina no se va a mover porque no podemos modificar nuestra propiedad a no ser que usurpemos al vecino, lo cual no es recomendable. Y aquí tengo mi línea de propiedad y ese punto yo sé que no se va a mover en todo el proyecto. Yo trabajo y voy haciendo, imagínate que tenemos tres edificios y hago mi proyecto tal, cual y pascual. Voy modelando en este modelo y luego imagínate que cada uno de estos tiene que ser un link. Yo lo que haría sería find, save us, project. Vale, voy a guardar mi proyecto como proyecto base. Entonces, ¿qué haría para tener este proyecto siempre en el mismo sitio? Pues me guardaría el mismo proyecto, exactamente el mismo, tres veces. Vale, ahora cogería y de edificio 1, edificio 2 y edificio 3 borraría lo que no me hiciera falta. De hecho, esto lo voy a hacer a cámara rápida. Ok, ya tengo aquí los archivos separados y ahora ha llegado el momento de insertar los archivos, los otros edificios, en mi proyecto base. Si queréis saber más sobre cómo funciona el tema de los links o las estrategias para separar los proyectos en links, tenéis que saber que tenemos una formación que es Jefes del BIM Premium, que la dejo por aquí, donde desarrollo todo este tema de las estrategias de links en profundidad. Por ahora, vamos a insertar esos links. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar Insert, Link Revit y vamos a usar Proyecto Base. ¿Qué pasa? Como no hemos movido absolutamente nada, porque somos novatos, es nuestro primer proyecto de Revit, podemos usar Origen, Origen. ¿Por qué lo podemos usar? Porque no hemos movido el Origen, no hemos movido el Origen, no hemos movido el Base Point, no hemos movido el Survey Point. Está todo en su sitio. Con lo cual, si yo le digo Origen, Origen y le doy a Open, Proyecto Base, Edificación 1. Y ves que me aparece donde se supone que me tenía que aparecer. Insertamos el otro, Link Revit, Proyecto Base, Edificación 2, Open. Y Link Revit, Proyecto Base, Edificación 3. Y por qué sé que están en su sitio, porque han partido todos del mismo proyecto que estaba sin mover absolutamente nada. Muy bien, ahora imaginaos que, voy a guardar, resulta que este proyecto lo tenemos que mover del sitio. Yo me esperaría hasta el final del proyecto de todo para mover esto de coordenadas. ¿Por qué? Porque así me aseguro de que durante todo el proyecto estoy trabajando cómodamente. ¿Eso en qué se traduce? Pues yo tengo aquí, imagínate, mi Proyecto Base y resulta que es que yo le he metido aquí un suelito exterior, aquí en Proyecto Base, y lo guardo. Y resulta que me he dado cuenta que es que ese suelito no lo quería yo en el Proyecto Base, porque ese suelo evidentemente pertenece a la Casa 1. Pues yo puedo cerrar por aquí, voy a cerrar, abro el edificio 1, y si todo está en su sitio, le voy a vincular, Link, al edificio 1, el base, de origen a origen. ¿Veis que sale perfectamente en su sitio? Porque el suelo está exactamente donde yo lo había puesto en el Proyecto Base, guardo esto con ello vinculado, pues puedo coger este suelo y darle a copiar y pegar alineado en el mismo sitio. ¿Cómo pegar alineado en el mismo sitio? Utiliza el punto de origen como base, sabéis que va a estar exactamente en el mismo lugar. Y eso es una ventaja brutal. Voy a guardar, ok, aquí tenía un suelo que ya no lo quiero porque está en el Proyecto 1. Y así sería como iríamos trabajando. Ahora, yo tengo que llevarme a este proyecto a otras coordenadas al final del proyecto porque Luisa me lo ha dicho y porque al final este proyecto está, yo que sé, en Madrid o en Navacerrada o en donde sea. Entonces, no puedo estar en el 000, tengo que moverlo. Lo primero, iría aquí a la pestaña de Manage y dentro de Coordenadas veis que tienes Adquiler Coordenadas o Publicar Coordenadas, Specificar Coordenadas. Si tú le das a Publicar Coordenadas, dice, selecciona un modelo vinculado a la que publicar el sistema de coordenadas compartidas. Y le voy a decir, oye, quiero que sea compartido con este. Y me dice, vale, ¿qué sistema de coordenadas quieres compartir? Y le digo, este, Internal Current. Internal Current es lo que trae todos los proyectos de Revit por defecto. Así que le doy a OK. Yo tengo compartidas mis coordenadas de mi proyecto base con este primer edificio. Vamos a compartirlo con los demás, con Publicar Coordenadas, con el segundo, y Manage, Publicar Coordenadas con el tercero. OK. Y el segundo me da a mí la sensación de que no se me ha hecho. OK. Y lo vamos a guardar. Ahora me pregunta, me dice, ¿has cambiado tu posición actual en el edificio 1? ¿Qué quieres hacer? Dice, guardar las coordenadas en el link, no guardar la posición cuando el link se ha recargado o reabierto. Si no lo guardas, devuelve al link a su posición anterior cuando este sea recargado o reabierto. Y quitar las coordenadas compartidas. Dice, retiene donde has dejado el link, pero no guarda que esto sea coordenadas compartidas. Que sea coordenadas compartidas significa que se va a generar un vínculo entre los diferentes proyectos. De tal forma que ahora vais a ver, cuando yo muevo este proyecto, puedo elegir que se compartan las coordenadas. Al estar compartidas, los otros se van a mover a la vez. Entonces voy a guardar, voy a guardar en todos los links. OK. Y ahora quiero mover mi proyecto. Entonces vamos a ello. Puedo especificar una posición geolocalizada o puedo directamente trasladar mi proyecto aquí con Relocate Project o adquirir coordenadas de otro archivo. Imagínate que tú tuvieras un WG. Usirías este de adquirir coordenadas, pero lo vamos a ver luego en la estrategia compleja. Entonces vamos esta vez a utilizar el mover los puntos directamente. Ahora bien, recuerda que las coordenadas compartidas, lo que comparten los archivos entre sí, es no este, que es el Project Base Point, sino el Survey Point. Si yo aquí cambiara el Project Base Point, los otros archivos no se van a mover. De tal forma que, por ejemplo, si pongo aquí 45 grados, luego le doy para atrás, no te preocupes, veis que se mueve, digamos, los otros, pero no se mueve el propio proyecto. Y tú dirás, pero si están compartiendo coordenadas, ya, pero es que las coordenadas no se comparten entre sí con el Project Base Point o punto base del proyecto, sino con el Survey Point. Este punto base del proyecto sirve para cada uno de los proyectos, no se comparte entre sí, se comparte el otro, el de reconocimiento. Veis que en el punto de reconocimiento, Survey Point, no tenemos ángulo al norte verdadero. ¿Por qué? Porque ya Revit supone que mi norte en el punto de reconocimiento está hacia el norte y fin. Entonces, imagínate que mis coordenadas, tengo que tacharlo para que se mueva, son 40,5, East-West 3,7, amigo, 3,7, y una elevación de 200. Y le doy a aplicar y le vuelvo a dejar así bloqueado. Esto, que son unas coordenadas compartidas, si le doy aquí a guardar, directamente me lo ha guardado. Y deberían haberse movido a la vez. ¿Cómo sé que se ha movido a la vez? ¿Con el resto de enlaces? Pues porque si veis esto en un 3D, aquí tengo el 0 y el 1, y aquí no veo que se hayan desfasado los links 300 con respecto a lo que he movido yo del punto. Y ahora tú dices, bueno, pero es que esto realmente no está situado así, con el norte verdadero hacia este lado, sino que tengo que rotar todo. Bueno, pues cogería todo, viene el nivel de 1 para que se sigan viendo los puntos. Los puntos no los tengo que coger. Le quito las elevations. Me quedo con Rebuildings, Property Lines y tal. Y lo puedo rotar. Es decir, vale, es que mi parcela realmente mirando el norte verdadero así, no se ve así, sino que yo he trabajado así porque era más cómodo, pero es asado. Y dice, ojo, ojo, los compartidos de tu archivo proyecto deificación 1 se han modificado, pero no se han salvado el link. Una vez abierto, se volverán a su posición original. Puedes salvar la posición del link después por Manage Links. Ahora mismo le voy a decir, no, guárdamelo ahora. Guárdame la posición ahora porque está bien, es la que yo quiero. La prueba del algodón la hacemos guardando esto, cerrando y volviendo a abrir y comprobando que todo está en su sitio. Veis que aquí sigue poniéndome internal, que es lo que he compartido antes. Y veis que sí, vale. Ahora imagínate que tú, para trabajar, no quieres ver esto así. ¿Por qué? Pues porque realmente te resultaría incómodo, estabas acostumbrado a trabajar con el proyecto de la otra manera. ¿Qué podemos hacer? En las vistas tú tienes dos opciones, Spring and North o True North. Entonces podemos cambiar el norte del proyecto, que no es el norte real, es el norte del proyecto. ¿Y dónde podemos cambiar esta orientación? Pues si nos vamos otra vez a Manage o Gestionar, rotar el Project North, no el True North. El Project North, vale, vamos a primero cambiar 90 grados clockwise, ok, y luego vamos a cambiar para alinear aquí, ok. Y ahora ya tengo el Project North cambiado. Si le doy a True North, veo que me devuelve la posición del norte verdadero original. Si le doy a Print North, me lo pone como es cómodo para montar los planos. Así que, estrategia súper sencilla. Súper sencilla para poder trabajar con las coordenadas. Lo hacemos al final. Esta es la estrategia número uno. Ok, esta era la estrategia sencilla. Ahora bien, antes de pasar a una estrategia un poco más avanzada, quiero que entiendas una cosita. Y es que Revit viene acompañado muchas veces en este universo de las metodologías BIM de otros muchos software, ok. Es muy posible que no tengas que usar solo Revit, sino que lo tengas que usar acompañado de otros programas. Hay tres que son muy comunes. AutoCAD, Dynamo y Navisworks. A ver, después de todo son de Autodesk los tres. ¿Cómo se lleva Revit con estos tres programas teniendo en cuenta que AutoCAD solo tiene un punto de origen? Dynamo, ahora os cuento un poco más sobre él. Y Navisworks coge proyectos de muy diferentes softwares. Así que tenemos que saber qué usa Revit para unir esos otros softwares consigo mismo. Os voy a poner el ejemplo de CAD. Ten en cuenta que Luisa ha sufrido mucho para dibujar esta chorrada cuadrado con dos de Gs en CAD. Llevo sin utilizar el CAD muchos años. Así que si aprecias este esfuerzo, por favor dale like y suscríbete a este vídeo porque yo no me acordaba ya casi de cómo se abría CAD. Vale, he hecho este sencillo CAD, lo he llamado curso de Revit 15 CAD. ¿Y dónde se importa esto? He hecho otro Revit diferente que se llama desubicado con los puntos de origen, el Project Base Point. El origen está por aquí, aquí como es 2019 no lo puedes ver, en diferentes posiciones. ¿Qué ocurre si importo ese CAD aquí? Vale, pues para eso nos vamos a ir a la pestaña de insertar, le vamos a dar a link CAD, vamos a buscar nuestro archivo, my computer, pam, 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 y vamos a ir a curso de Revit 15 CAD. Y veis que aquí me aparece posicionamiento. Automáticamente él me pone origen, origen, pero me trae varias opciones. Uno, centro, centro, otro origen, origen, otro por coordenadas compartidas, otro lo conozco de manual pero de primeras origen, y quinto lo conozco de manual pero de primeras centro. Es decir, que dentro de CAD nos deja elegir. Vamos a probarlas todas, vais a ver lo que hace. Si pongo auto origin to origin, ojo con las unidades, debería estar el CAD en las mismas unidades que el Revit, por favor, si no pueden pasar cosas absurdas. Si lo pongo tal cual me viene y le doy a open, veis que me lo he puesto aquí. Y te digo yo por qué. Porque el origen en este archivo está en este lado, justo aquí. Está orientado al norte verdadero y me lo está poniendo justo en ese punto. Si vinculo mi CAD y le digo by share coordinates y le doy a open, dice al menos una de estas instancias existe porque ya lo tengo puesto. ¿Continuar creará una nueva instancia? ¿Quieres continuar? Sí. Y dice, ay, no comparten coordenadas. The links work coordinates will be aligned with these previous share coordinates. Dice, el enlace de las coordenadas mundiales de AutoCAD se alinearán con estas. Vale, le voy a cerrar y veis dónde me lo está poniendo. Porque las coordenadas compartidas, como te he dicho durante todo el vídeo, toman como base este, el survey. Y como el norte del proyecto, de este proyecto en concreto, está girado, ya me lo ha girado según el survey y el norte de este proyecto. Muchísimo ojo con cuando vinculamos el CAD. Y si vinculamos el CAD, center to center, sí, mirad dónde me lo ha puesto. Este centro a centro coge el centro geométrico, así que hay que tener muchísimo cuidado con él. Yo me fío personalmente mucho más de origen a origen y por coordenadas compartidas. Muchísimo más. Ok, eso en cuanto a la AutoCAD. O sea que fíjate ya, las importaciones tan diferentes que nos está generando esto. Tres lugares completamente diferentes. Ahora, Dynamo. Voy a abrir Dynamo. Dynamo ahora mismo te viene con Revit. Si no sabes lo que es, te voy a dejar por aquí un enlace para que sepas todo lo que es. Tenemos una sección entera en el canal sobre él. ¿Qué coordenadas de Revit usa? Tenemos tres. Si yo hago una línea del 00 de Dynamo, ¿cuál de los tres está utilizando? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en la línea. Si es que lo más fácil para ellos es que lo veas. Line. Ahí está el point, end point. Vamos a ver qué considera él el 000. Muy bien. Y end point. Voy a poner aquí 10. Y me he dibujado una línea y aquí en mi previsualización. Estoy en milímetros así que ni se ve. Lo mismo las unidades. Siempre. ¿Veis que me está cogiendo de aquí el 000 a este extremo? Y este, como ya te he dicho antes, es el punto de origen, el invisible. Ese es el que utiliza Dynamo para orientarse. Es decir, que tienes que tener súper en cuenta que cuando estás dibujando en Dynamo, cómo estás dibujando con respecto al origen ese invisible que aparece en el modelo de Revit. Y luego, otros dos programas que suelo utilizar mucho. Navisworks, porque es el que se usa para coordinación de modelos BIM. Y Synchro, porque se utiliza muchísimo para planificación en obra. Viero. Te pido ayuda. Me gustaría que les explicaras cómo exporta Revit sus coordenadas a esos programas. Buenas, jefes del BIM. Buenas, Luisa. Que nada, voy a aclararos un poco esta pequeña duda. Es muy sencillita lo que me pregunta Luisa. Sobre los diferentes puntos, cómo afectan las exportaciones. Yo os los voy a demostrar con Synchro y Navisworks. Ya te digo que esto te lo explica mucho mejor Luisa en su otro vídeo sobre los centros, los diferentes puntos de referencia, de origen geométrico, que tiene un proyecto con Revit en un vídeo que probablemente Luisa te ponga por aquí arriba. Pero bueno, te voy a enseñar súper rápido y súper fácil cómo afectan los diferentes puntos de origen de Revit en Navisworks y Synchro. Bueno, además te voy a enseñar cómo hacerlo tú mismo, cómo poder comprobar esto con otros tipos de software. Yo me he creado un archivo de Revit súper sencillo y donde he puesto visibles los diferentes puntos de referencia. En este caso, como es Revit 2019, no se ve el punto de origen de proyecto. En el Revit 2021 ya se ve este puntito que tendríamos aquí, que ahora mismo es invisible en este software. En Revit 2021 ya sí que se ve. Entonces los he exportado tanto en IFC como en un formato más típico de Synchro, de plugin de Revit para exportación para Synchro. Y el otro que es para exportar directamente a Navisworks, al NVC, que no lo tengo aquí. Pero que se podría exportar si te lo instalas, se podría exportar desde aquí en NVC. Aparte de un formato abierto IFC, por si de alguna manera pudiera afectar el formato, que no es el caso. Ya lo verás. Una vez exportado, vemos que en este caso he exportado a Navisworks. Lo he importado del NVC y el IFC y se me importan en el mismo lugar, concretamente en el punto de origen. En ese punto invisible de Revit 2019, que vemos como las coordenadas se nos quedan en el 0, 0. Y lo mismo podríamos decir con el Synchro, el IFC y el otro modelo. Y los dos me dan como el punto de origen 0, 0 y bueno, la altura que en este caso es irrelevante, pues eso. Básicamente el punto de origen, la respuesta a tu pregunta. El punto de origen geométrico del proyecto, ese punto escondido, es el que se usa para exportarlo. Aparte de la información que te acabo de dar, lo que quiero que te quedes es con este método, esta forma de trabajo que tenemos cuando tenemos responsabilidades con los modelos BIM. Pues coordinar diferentes modelos de diferentes disciplinas para que todo case bien y de diferentes usos BIM, de diferentes software. Pues muchas veces es más fácil comprobarlo por nosotros mismos, si sabes trabajar con el software y si sabes este tipo de mecánicas, que estar llamando o escribiendo mails y esperando días a que te respondan. Ya sabes, lo importante es cómo trabajamos, no toda la información que almacenamos en la cabeza. Y este método que te llevas, aparte de esta información que es la pregunta que me hacía Luisa. Ok, dos cosas importantes antes de cerrar, que tienes que quedarte porque si no vas a lamentarte muchísimo de no haberte enterado de esto. La primera, el jueves tenemos un directo en este mismo canal de Specialista 3D, jueves a las 7 de la tarde hora de Madrid. Póntelo al calendario, apúntatelo, anótalo, sobre qué es certificaciones de obra y programación con scripts de synchro. Si trabajas con metodologías BIM y estás en temas de obra, de certificaciones, de proyecto de ejecución, te va a interesar muchísimo este directo. Además estará en el canal solamente un tiempo limitado, así que te invito a que te pases. Solamente estando ahí en directo, te podrás llevar un premiazo que ha preparado Villero, que es una guía de 5 tips para dominar Navisworks. Creo que es súper interesante si trabajas en coordinación, proyecto de ejecución o en obra con metodologías BIM, que es cuestión de tiempo solo que se imponga. Y otra cosa muy importante, esta es la primera parte del vídeo. Si quieres que ponga la segunda parte, voy a publicarla si hay más de 25 comentarios en este vídeo de aquí al domingo. Si hay más de 25 comentarios en este vídeo de aquí al domingo, la publicaré la semana que viene. ¿Qué puedes comentar? Pues por ejemplo, una de las estrategias que he propuesto, una de las cositas que he hecho en el vídeo es un poco peligrosa. Si lo has encontrado, aunque te lo voy a explicar más en la segunda parte, si tú lo has encontrado te invito a que lo pongas en los comentarios de este vídeo. ¿Qué he hecho? ¿Qué piensas que puede ser un poquito peligroso a la hora de coordinar el tema de las coordenadas en Revit? Te invito a que nos lo dejes aquí. Recuerda el directo del jueves. Si no estás suscrito ya, no sé a qué estás esperando, puedes ver también este vídeo del canal que creo que te puede interesar. Un saludo, jefe del BIM.